¡LOS AICO! Una cadena se abrió, un arco en serio Y de él un muerto salió, ¡LOS ROBAJISTA! La fiesta comenzó Era un cuadro de horror Cuando el lugar dio rato, la cerveza se quindió La vida se necesita por el destino Una cadena se arrastró, un arco se abrió Y de él un muerto salió, ¡LOS ROBAJISTA! La fiesta comenzó Era un cuadro de horror Un cuatro gigante ¡LOS REEESTA! ¡LOS ROBAJISTA! ¡LOS ROBAJISTA! ¡CHOSTR shackles! ¡LOS ROBAJISTA! ¡LOS ROBAJISTA! La fiesta comenzó Era un cuadro de horror ¡Adiós! ¡Cuándo en un gran corazón La cerveza se sintió La vida de Benz Y hasta una es de siro ¡Oh! 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 ¡Let's go! ¡Vin a ser mentira de la pacheta! ¡Todo bien! ¿Qué van a hacer ustedes?